Sí, está claro. Es un rival que mira la clasificación, está debajo de nuestra, pero al final está en lo que es ahora nuestra liga. Sabemos que tenemos que sacar ese partido adelante porque de no hacerlo nos metemos en problemas serios y graves. Está claro que va a ser un partido muy difícil, un equipo que su vida del juego es todo lo contrario a lo nuestro, es un equipo apretido, que en el juego Aries es un equipo muy fuerte y sabemos que va a ser un partido muy complicado. Al final yo creo que todo también es la confianza. Cuando entras en una dinámica muy negativa, al final la confianza de Kai, el juego del equipo tampoco está haciendo muy bueno, hay que ser realistas, nos crea en ocasiones, nos mete goles, a nosotros nos cuesta creer mucho y al final se basa todo en la confianza.